¿Qué harías si te roban o pierdes el iPhone? En este vídeo te voy a dar las indicaciones de lo que deberías hacer antes y después si se da el caso. Esperemos que no. Vamos con unos pasos precios que deberías hacer ya mismo. Antes que nada, debes desactivar en los ajustes de Face ID y código el acceso al centro de control en la pantalla de bloqueo para que así nadie pueda activar el modo avión sin haber desbloqueado el iPhone primero. También debes asegurarte de haber activado Buscar mi iPhone, Red de Buscar y enviar última ubicación en los ajustes de privacidad y seguridad. La opción Red de Buscar te permite encontrar el iPhone incluso si está apagado. Imaginemos ahora que lo has perdido o te lo han robado. Si has hecho lo que te he dicho, vete a un ordenador y visita el sitio web iCloud.com. Desde aquí podrás consultar la ubicación del iPhone y emitir un sonido si te encuentras cerca. Si te encontrases lejos, puedes activar el modo perdido para bloquearlo. En fin, visita nuestro canal de YouTube para más vídeos como este y por supuesto mucho más contenido sobre Apple. Gracias. Gracias. Gracias.